Esta semana os traigo un test literario muy divertido que me he encontrado por internet para averiguar qué villano de Harry Potter somos. ¡Qué maravilla! Me ha encantado este test, que lo voy a ir abriendo mientras voy hablando con vosotros, porque a mí me encantan los villanos del universo Harry Potter. Creo que J.K. Rowling es muy buena creando villanos y que precisamente sus héroes resultan muy deslumbrantes porque sus villanos son muy deslumbrantes. Así que vamos a ver, vamos a hacer el test a ver qué villana soy. Decidme en los comentarios, os dejaré en la caja de comentarios el test, espero que lo hagáis y me dejéis qué villanos de Harry Potter sois. Vamos a ver, jugamos y lo primero que tenemos que hacer es escoger una maldición oscura. Petrificus Totalus, Inferius, que es la maldición zombie, Centus Empra, que es la maldición para cuchillar y la Imperius, que es el control total sobre otra persona. A mí la del control total sobre otra persona me gusta mucho. ¿Cuál es tu peor cualidad? ¿Soy codicioso? ¿Soy flojo? ¿Soy entrometido? ¿O a menudo soy gruñón? A menudo soy gruñona, muy frecuentemente soy gruñona. Siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando ves a alguien que no te agrada mucho? Dos, confronto. Un poco de confrontación es buena para el alma. Dos, miro hacia otro lado. Odio interactuar con la gente que odio. Tres, empiezo a conspirar su muerte. Y cuatro, siempre soy cordial. Yo creo que la segunda. Miro hacia otro lado porque la verdad es que a mí no me gusta mucho interactuar con la gente que no me cae muy bien. Siguiente. ¿Qué habilidad preferirías tener? ¿Poder inmenso, inmortalidad, invisibilidad o hablar parcel? Sí. ¿Hablar parcel? ¿Cómo que no? Poder inmenso es poder inmenso pero es un poco concreto. A mí me gusta la invisibilidad. Escoge una prueba del torneo de los tres magos. Sabéis que me encanta el torneo de los tres magos. Que Harry Potter y el cáliz de fuego es mi libro favorito de la saga. ¿El laberinto de obstáculos? ¿Nunca participaría en el torneo de los tres magos? ¿Recuperar el huevo de oro del drago o recuperar a un ser querido a las sirenas? Recuperar el huevo de oro del drago. La siguiente pregunta es ¿Cómo te sentirías si nunca volvieras a recibir un regalo? Supongo que bien, puedo comprar mis propios regalos. Enfurecido, irritado, exigiría que alguien me comprara un regalo. Y la última, bien, no soy sentimental. Yo creo que me sentiría enfurecida si nunca recibiera ningún regalo. La siguiente pregunta es ¿Qué piensas de los secretos? Tengo muchos que espero que nunca se han descubierto. Que a veces son necesarios, que no hay secretos que no puedan ser conocidos y desprecio los secretos. Pues de los secretos opino que a veces son necesarios, no, muy necesarios. ¿Eres capaz de hacer frente a situaciones caóticas? ¿Sólo por un corto tiempo? Sí, prospero con el caos. No, necesito orden y depende del día. Yo diría que prospero con el caos. Que me enfrento bien a las situaciones así estresantes. Escoge un horror crux. Harry Potter, Nagini, el diario de Tom Riddle o el guardapelo de Salazar Slytherin. Pues yo cogería el diario de Tom Riddle. Me pareció súper imaginativo y me encantó el diario de Tom Riddle. Escoge el personaje que menos te guste. Dobby, Hagrid, Nick casi decapitado o Luna. Mira, sintiéndolo mucho y sé que tiene una legión de fans tremenda, pero es que a mi Luna no me gusta nada. Y mira que es un personaje importante, que toma muchísima importancia y que es fundamental dentro del grupo, pero es que a mi Luna es que no me gusta nada. Ya está calculando. A ver, a ver. Calculando. Qué villano. Qué villano seré. ¡Soy Voldemort! Bueno, bueno, bueno. Me ha encantado. Nada es más importante para ti que el poder. Bueno, eres una persona extremadamente inteligente. Y como resultado puedes manipular con facilidad a otros. Puedes ser extremadamente encantador cuando quieres serlo. Y también tienes una tendencia de ser un poco vano. Sigue siendo tú, pero trata de no extenderte demasiado. Bueno, me encanta. Me encanta Voldemort. Es un villano que me fascina. Está tremendamente bien construido. Está tremendamente bien creado. Tiene una trayectoria maravillosa dentro de la saga. Harry Potter brilla tanto porque el villano brilla mucho y los dos se enfrentan. Y es estupendo. Me gusta muchísimo. Me ha encantado el resultado del texto. Me ha gustado muchísimo. Dejadme en los comentarios qué resultado os ha salido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.